Música ¿Vos entendés algo de todo esto? Si, porque viví en Francia ¿Y por eso no mirás la pantalla? No, porque tengo algo más lindo para ver ¿Puedes dejar de mirarme que me desconcentrás? Me podés nerviosa, me desconcentrá de la película y ya no sé No, vos también me desconcentrás Tengo una idea, ¿no? Siento que no estás entendiendo ¿Viste? Es en francés Por ahí, no sé, podemos apagar la tele ¿Qué haces? ¿Qué haces arriba de la puerta? ¿Qué haces acá? No, vos, ¿qué haces acá? ¿Qué haces con el libro? ¡No, yo, yo! Que haces ¡No, yo! ¿Qué haces acá? ¡No, yo, yo! ¡No, yo!